Después de que promoviera un punto de acuerdo para la creación del Instituto Municipal de la Mujer, este tema sigue estando en comisiones desde el pasado mes de marzo, por lo que la propuesta está congelada por el cabildo, lo cual lo consideró la regidora Alejandra Anc Hernández. La representante popular refirió que la última vez que solicitó información sobre cómo ha avanzado el análisis de este punto de acuerdo, le dijeron que se estaba analizando al igual que otros temas. Los constantes paros efectuados por el concesionario del transporte público, quienes piden al gobierno del estado les brinde un subsidio para seguir laborando, y que este ya comentó que no es de su competencia, sino del municipio, ha puesto en alerta a la población al pensar que este medio de transporte pueda llegar a incrementar su precio. Ciudadanos precisaron que sí estarían dispuestos a pagar algún incremento en el precio del transporte público, siempre y cuando estos se encuentran en mejores condiciones. Desde su apertura se han brindado más de 1.500 atenciones a las personas que requieren de un lugar para resguardarse del calor. Personal del DIF municipal informó que al corte de ayer se han dado 1.496 atenciones en el refugio habilitado en la colonia Guajardo. Con el objetivo de poder recaudar revistas, periódicos, copias y demás derivados de papel en desuso para su reciclaje, así como la recuperación de libros en buenas condiciones, este fin de semana se llevó a cabo el primer acopio masivo en plazas comerciales, a cargo de Fundación Élice. Esto como parte de la octava edición de la campaña Dona tu libro viejo. Tras las lluvias dispersas que se suscitaron durante el pasado fin de semana, la Dirección de Servicios Públicos de Mexicali atendió distintos reportes que realizó la ciudadanía ante los números de emergencias y el 072. Personal de la dependencia municipal informó que respecto al alumbrado público dañado se atendieron 21 circuitos. Gracias por ver nuestro resumen de noticias. Lo invitamos a que siga informado de los últimos acontecimientos a través del portal de noticias de La Voz de la Frontera, así como en sus redes sociales, síguenos y únete a La Voz de los Cachanillas.